Luego de 30 meses de un arduo trabajo de expedición, un grupo de científicos e investigadores en Bolivia confirmó que el Parque Nacional Madidi es el área protegida más biodiversa del mundo. La expedición Identidad Madidi estuvo encabezada por el inglés Robert Walsh y seguida por una veintena de científicos bolivianos que visitaron 15 sitios del parque. Los resultados indican que el Madidi es el área protegida con más especies de plantas, especies y subespecies de mariposas, aves y mamíferos confirmados dentro del área protegida. El científico inglés, director del Programa de Conservación Gran Paisaje Madidi de la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre. La finalidad de la exploración fue registrar la mayor cantidad posible de la riqueza natural que se conserva en sus diferentes pisos ecológicos. Esta titánica tarea inició en mayo del 2015 y finalizó en noviembre del 2017, dos años y medio en los cuales estos científicos recorrieron praderas de páramo, bosques amazónicos y vegetación altoandina. En los dos adios y medio de expedición, los científicos añadieron 1.382 especies de plantas y animales a la lista de registros del Parque Madidi, que cuenta con dos de las ecoregiones más biodiversas, como son la Amazonía y los Andes tropicales. Los investigadores añadieron al registro 100 mamíferos, 41 aves, 27 reptiles, 25 anfibios y 138 peces, además de 611 mariposas y 440 plantas. Con estos datos, el parque tiene en total 8.880 especies registradas, en las cuales están 265 mamíferos y 1.028 aves, 105 reptiles, 109 anfibios, 314 peces, 5.515 plantas y 1.544 especies y subespecies de mariposas. Además enfatizó que en el registro diferenciado de aves, anfibios y reptiles, el Madidi se encuentra en el segundo lugar después del Parque Nacional Yasuni, en el este de la Amazonía de Ecuador. De todos los registros, en la expedición se estima que al menos 124 especies son candidatas como nuevas para la ciencia, así lo resaltó el científico. Además explicó que probablemente antes de estos datos, el área protegida más biodiversa en aves, mariposas y plantas era el Parque Nacional de Manú, ubicado en el suroeste de Perú. El científico inglés además resaltó el orgullo y la felicidad que tiene en que todos los bolivianos al confirmar con estos datos que el país resguarda más especies que cualquier otro lugar del mundo, pero que a la vez es una responsabilidad de todos proteger y cuidar esta riqueza natural. Esta exploración tiene el apoyo de la Red Boliviana de Biodiversidad, el Viceministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, el Instituto de Ecología, el Herbario Nacional, la Colección Boliviana de Fauna y el Museo Nacional de Historia Natural y Armonía de Bolivia. Además, el Madidi, con una superficie de 1.895.740 hectáreas, de las cuales 1.291.819 corresponden a la categoría del Parque Nacional y 603.921 a la categoría de Área Natural de Manejo Integrado. ¡Gracias!